¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo porque Facu Campazo abandona Dallas Mavericks. ¡Comenzamos! Y estamos aquí un día más Pablo, vídeo completamente improvisado porque de repente el bueno de Sam Sarania, que es un tío del que te tienes que fiar más que de tu propio padre, acaba de poner que los Dallas cortan a Facu Campazo para firmar a Kemba Walker. Pablo, ¿cómo estás tío? Pues en shock, ¿no? Ha sido una noticia bastante impactante porque no me lo esperaba, nadie se esperaba así de repente ya las primeras de cambio el 28 de noviembre que los Dallas Mavericks fuesen a cortar al Facu Campazo y fuesen a fichar a Kemba Walker. Es un poco todo muy extraño, ¿no? Porque, a ver, el Facu Campazo estaba así minutos jugando unos partidos sí, unos no y en los que jugaba muy pocos minutos sin apenas tiros, sin... No era el Facu Campazo, no era el Facu que todos conocemos, ¿no? Pero claro, ya no sé si es más sorprendente el hecho de que corten a Campazo, que podía entrar dentro de lo previsible, aunque no deja de ser sorprendente, a que lo cambien, lo fichen a nada más y nada menos que Kemba Walker, que por nombre y lo que ha hecho históricamente en la NBA es un jugador muy bueno, pero que en las últimas franquicias en las que ha estado, pues la verdad es que ha dejado mucho que desear su rendimiento y su nivel físico, digamos, su salud a nivel físico, pues más de lo mismo. Sí, a ver, básicamente lo que has dicho, ¿no? Facu Campazo no tenía minutos, no tenía importancia en la rotación de Dallas Mavericks y parece que Jason... Bueno, parecía, ¿no? Que Jason Kidd no contaba con él y así ha sido. Y bueno, pues adquieren a Kemba Walker, Pablo, que aquí quizás hay división de opiniones, ¿no? A mí Kemba Walker es un jugador que siempre me ha gustado, que obviamente está en el peor momento de su carrera, después de fracasar, ¿no? En Boston, que no fue como esperábamos. Luego se fue a los Knicks que parecía un pelotazo auténtico porque los Knicks por fin conseguían un jugadorazo que podía llevarles un poco más arriba a nivel de estatus y de repente, pues todo hacia abajo, no encajan los Knicks y ahora mismo se encontraba sin equipo y Dallas apuesta por el jugador porque necesitaban, como el comer, pero vamos, como el comer, un jugador que generase puntos, ¿no? Que generase para él mismo, para los compañeros y que acompañase un poquito en la anotación a Luka Doncic porque el tío está solo, solo, pero muy solo. Lo necesitaban como el hambre, lo que no sé si esto es una huida casi más hacia adelante. Es decir, el hecho de no tocar piezas importantes y simplemente quitarte a Alphacu, que era el jugador número 15 en tu rotación y traer a Kemba Walker y casi como quien dice, rezar para que Kemba Walker esté bien físicamente y te salga más o menos bien. Evidentemente no le van a pedir a Kemba Walker 24 puntos por partido como en Charlotte, pero sí que le van a pedir cierta regularidad en el tiro y cierta capacidad de generarse esos tiros que como tenía en Charlotte o en sus inicios en Boston. No sé, a mí me da la sensación de que Kemba Walker es un tío que a la química de lo que es el vestuario no va a afectar mucho. Me parece un tío majete y en ese sentido los Dallas Mavericks no se la juegan mucho. No es una apuesta muy arriesgada de tío con mucho ego, con mucho aprecio a sí mismo, que se piense que es más de lo que es. Pero aún así, a ver, a mí lo que dices de que necesitaban un generador, tienes toda la razón. Hoy, por ejemplo, han perdido en Milwaukee tercera derrota o cuarta derrota consecutiva, record negativo. 9-10 de récord. Record negativo 9-10, Luka Doncic más solo que la una, pero más solo que la una, pero en su máxima expresión, digamos, de esa frase, porque es que además ya da la sensación de estar exhausto y agotado en los primeros 20 partidos de temporada. Necesita alguien que le libere de la anotación a nivel anotador, que le libere de carga ofensiva. Dinguidi lo hacen, Hardaway más o menos lo intenta lo que puede, pero necesitan a alguien más. ¿Está Kemba Walker como para eso, Carlos? ¿O crees que Kemba Walker viene a ser el jugador número 14 de la rotación de Dallas? No, yo creo que viene a ser ese jugador que, como has dicho, no, si te sale bien la apuesta de cambiar a tu jugador número 15 por Kemba Walker y te sale bien, pues muy bien, todos contentos. Yo creo que es el último intento antes de hacer cambios ya estructurales en la plantilla, Carlos. Claro, sí, sí, es el último intento, a ver si con esto puede tirar para arriba, si puede hacer el renacer de Kemba Walker, ¿no? Y lo que has dicho es muy importante, que es un jugador que no tiene ego, de hecho ya se vio en los New York Knicks, ¿no? Cuando Thibodeau dijo que ya no iba a formar parte de la rotación, que a lo mejor lo traspasaban y tal, pues lo que hizo fue apoyar al equipo, estar con el equipo del banquillo y sin tener ningún tipo de ego y ser como uno más, ¿no? Eso es algo bastante positivo del jugador. Y ahora, Pablo, vamos a ver tema Facu Campazo, ¿qué pasa? Futuro NBA, futuro Europa, futuro Real Madrid, ahí está la cosa, ¿no? Yo creo que, Pablo, esto es como a principio, ¿no? Como en el verano, que decíamos que qué bueno que si tenía oferta NBA que le iba a coger, como terminó siendo la de Dallas Mavericks, y ahora pues más de lo mismo. Lo único que ahora Facu tiene muchísimo menos valor en la NBA, siendo que ya tenía bastante poco, ¿no? Así que parece ser que un hipotético regreso al Real Madrid está más cerca que nunca. Pues sí, es que sus agentes se cansaron de decirlo en verano. NBA, segunda opción NBA, tercera opción NBA, cuarta opción NBA, y ya en la quinta opción el Real Madrid. Y yo creo que va a apurar esas opciones de NBA todo lo que pueda y más, pero ya no va a tener tantísima paciencia como tú en verano. Yo creo que el Real Madrid lleva esperándolo todo el verano y todo este inicio de campaña. No ha fichado a nadie el Madrid en el puesto de base, esperando al Facu Campazo. Hasta Chus Mateo creo que fue el que lo dijo ya, sin ningún tipo de tapujo. Es decir, estábamos esperando a Campazo, ha fichado por Dallas, no vamos a fichar a nadie más. Es decir, ya con nombres y apellidos. Entonces yo creo que se reactiva un poquito esa operación de Campazo al Real Madrid. Es lo más normal, lo más lógico. Ahora todo lo que vamos a decir a partir de ahora es absoluta fantasía para darle un poquito de picantillo al vídeo. Pero Campazo es un jugador que en Europa es determinante, uno de los mejores jugadores de Europa, y que para volver a revalorizarse y volverse a sentir jugador de baloncesto, creo que sería lo más adecuado para el propio Facu. Ahora bien, si todavía considera Campazo que tiene esa posibilidad, no de triunfar en la NBA, pero de tener minutos importantes en un equipo de la NBA, va a apurar esa opción al máximo posible. Pero es muy difícil y yo creo que Campazo ha tenido muy mala suerte con los equipos con los que ha firmado en la NBA. Denver Nuggets y Dallas Mavericks no son dos equipos que sean moco de pavo. O sea, no son dos equipos precisamente aptos que sean una ONG a nivel de minutaje para cualquier jugador. Es decir, no regalan los minutos. Y yo creo que en ese sentido Campazo ha tenido muy mala suerte y quizás en otro equipo de un calibre menor sin competir en playoff o tal, pues a lo mejor Campazo habría tenido más minutos, se habría valorizado mucho en la NBA y ahora podría dar el salto a otro equipo de un calibre mayor. No ha sido así una pena porque Campazo es un jugador espectacular y lo que digo, en Europa de los mejores. Sí, como has dicho, no en Europa de los mejores. Y a ver, es que Campazo ahora, como has dicho, lo tiene difícil porque los equipos de máximo calibre no van a tener minutos para él. Si se va, imagínate, un hipotético Milwaukee, pese a que tiene bajas, no va a tener minutos tampoco. Porque es como lleva un cárter que están dando pasos hacia adelante. Luego está el caso de equipos como Oklahoma City Thunder, que es puesto que va a ser... Pero no es un jugador joven, entonces no les interesa tampoco a este tipo de equipos. Es que no les interesa, no les interesa rendimiento inmediato. Y por ejemplo, equipos que quieran subir de estatus, como es por ejemplo Oklahoma, que te iba a decir, tener puesto con Shea, luego te sale del banquillo Josh Giddy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quitarle minutos a Josh Giddy? Que es joven y que da buen rendimiento, pues es que no compensa para nada. Y luego lo mismo pasa con Detroit Pistons, que están ahí con Kate Gunningham y compañías, que no les sale rentable ahora mismo a ningún equipo Facu Campazo. Y yo creo que la opción más viable a día de hoy es Europa, porque básicamente no va a tener opciones. ¿No? Y Pablo, ¿qué es comentario? Esto, Carlos, sí, esto es para que tome nota Vasily Emichich, ¿eh? Ahí lo dejo. Es para que tome nota, pero bien, pero bien, ¿eh? O sea, sí, 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 como cuando en el colegio te castigaban y te hacían escribir la misma frase 100 veces. Pues igual, mira lo que le ha pasado a Campazo, no te vayas a la NBA así 100 veces en una lista. Tal cual, tal cual. Porque le puede ocurrir. Sí, sí, le puede ocurrir perfectamente. Lo único que sí que es verdad es que son perfiles diferentes, ¿no? Facu quizás es más distribuidor, más tal, y luego Emichich es más, yo qué sé, que tiene más capacidad... Es un pelotazo de jugador, Campazo, ¿eh? O sea, es que en el aspecto FIBA es entretenidísimo de ver, anotas, asiste, defiende... Es una pena, la verdad. Yo creo que le ha penalizado sobre todo el físico de altura. Sí, y lo que has dicho, lo de Emichich, es que es un jugador que como tiene tan buena capacidad de anotadora, pero con balón, a lo mejor en la NBA no serviría, porque en la NBA el balón está en la estrella, no está en Vasily Emichich, ¿no? Ese es el problema. Lo que le ha pasado a Campazo es que no le han dejado jugar de base como en Europa, con el balón en sus manos. ¿Por qué? Porque lo que esperan de este tipo de jugadores es que tengan la capacidad de estar sin tocar el balón 22 segundos de posesión, llegar en la esquina, catch and shoot y anotar. Y Campazo no es un tirador en catch and shoot. Y eso que se ha esforzado, estoy seguro, en mejorar en ese sentido para poder aportar a los Nuggets en su día y a los Mavericks ahora. Pero no es el caso. Entonces, que Luka Doncic le hagan el 2 contra 1 a Luka Doncic, la doble a Hardaway, Hardaway extra pass, y llegue a Campazo en la esquina, pues Campazo te puede meter una, te puede meter dos, pero no te va a meter seis. Entonces ese es el mayor problema y Emichich tampoco lo veo en ese rol en ningún equipo de la NBA, de que le doblen el balón y tenga que lanzar en catch and shoot. ¿Cuántos tiros en catch and shoot lanza Emichich en la Euroliga? No sé, uno de cada diez. ¿Cuántos? Los demás son generos por el mismo, ¿no? Claro. Bueno, ahí está la cosa. Y Pablo, como ya hemos dicho, vamos a dar cada uno tres opciones de equipos euroliga a los que nos gustaría. Fantasía total y absoluta, ¿eh? Y absoluta, en los que nos gustaría y que podría encajar Campazo, ¿no? Así a nivel de confección de plantilla y por necesidades. Obviamente, no hemos metido al Real Madrid en ninguno, ¿no? El primero de los equipos, Pablo, fácilmente tenemos el mismo, ¿no? Sí, tenemos el mismo, ¿no? El Olympia-Milán de Tore Messina. De Tore Messina, por el momento. Vamos a ver si sigue siendo de Messina cuando veáis el vídeo dentro de tres horas. O sea, literalmente. Pero no, la realidad es que sale siendo además Kevin Pangos, ¿no, Carlos? O sea, que es que Milán ya no son los que encaje y vayan mal y es que necesitan un base. Bueno, un base y más cosas necesitan, ¿no, Milán? Necesitan de todo. Necesitan, vamos, un equipo nuevo. Y luego, Pablo, yo he metido dos equipos. He metido al otro italiano, he metido a la Virtus de Scariolo. Porque no les está saliendo bien lo de Daniel Hackett. Nico Mano no tiene minutos. Yo creo que un Fagú Campazo aquí en la Virtus podría encajar muy bien, ¿no? Y luego he metido a Olympiacos. Que daría un salto de calidad, ¿también coincidimos? Sí. Que daría un salto de calidad, ¿no? A ese puesto de base, mejoraría a Thomas Wolkamp. Luego tampoco le sale mucha cosa desde el banquillo en el puesto de base. Y podría estar bastante bien como base titular, ¿no? Campazo de Olympiacos. Sí. Sobre todo entrenado por Bart Sokas, que parece que ha encontrado ahí en Olympiacos su sitio. Y que está haciéndolo fantásticamente bien. Que es un equipo que juega de memoria, que le va muy bien. Y como Campazo es un competidor nato, Milán al final es un equipo que no se espera que esté último ni en la zona baja. Y se espera que pueda remontar el vuelo. Todavía están a tiempo y meterse en la pelea por los play-offs. Campazo es un competidor nato. Necesita sentirse, yo creo, en competición con cosas que conseguir a lo largo de toda la temporada. Yo creo que el Madrid perfectamente es la primera opción, evidentemente. Y luego Milán, lo hemos comentado. En Olympiacos coincido contigo tema Barsocas. Tema World Cup mejora a World Cup exponencialmente. Y mi otro equipo, también es de la zona alta, no es la Virtus de Bolonia, es el Mónaco. Sería ya la guinda del pastel de Mónaco, Carlos. O sea, tú imagínate un Mike James ponerlo de dos. Porque Mike James al final no es un uno al uso. Es un poco triple de los buenos. De estos desde medio campo, desde mi propio campo. Porque al final Mike James es un jugador que a altura no le sobra. Y Campazo más de lo mismo. Es peligroso juntar a dos jugadores de ese estilo. Pero defensivamente Campazo en Euroliga es top. Con lo cual puedes defender a jugadores más altos que él. En ese sentido, se camufla mucho mejor esa falta de altura que en la NBA. Entonces, ¿no te gustaría a ti en Mónaco? Sería ya la guinda del pastel. Además, ese perfil de defensor muy físico. Como también con John Brown. Le añades a Campazo. Con Don Tajol. Hombre, sí. Y Facu Campazo haciendo pica en rol. Como dices con Montellunas o con alguno de estos. Con Don Tajol, sí. Con Don Tajol. Y luego la dobla tiene un Helio Cobo. Tiene a Mike James. Tiene a jugadores de este perfil. Increíble. O Cobo también es un defensor muy físico. Strassel también es un jugador muy físico. Es que encaja en el perfil físico de Mónaco. Sí, está bien. Me gusta bastante, ¿no? Vamos a ver por qué. Ya hemos dicho. No hemos metido al Real Madrid en estos tres equipos. Porque se da por hecho que encajaría perfectamente, ¿no? Así que, Pablo. Terminamos por aquí el vídeo del Facu. Vamos a ver. Obviamente, os pondremos al día de todo lo que pasa con el Facu. Vamos a ver. Sigue la NBA. Europa. O vamos a ver, ¿no? A China no creo que se vaya a Carlos. Ni a Taiwán tampoco. No creo que se vaya. Con Mike Howard, ¿eh? Con Mike Howard. Hacer 75 puntos por partido. Y con Carmelo Anzoni. Que a lo mejor se va para allí también, ¿eh? Vete a saber. Sí. No creo, no creo. No, pero han suena de que hay ofertas para Carmelo y para alguno más. Así que, nada, chicos. Dejamos por aquí el vídeo. Suscribiros al canal. Darle like. Compartir vídeos. Redes sociales. Y seguimos a tope. Y en nada, vídeo de Euroliga. Habrá vídeo de Euroliga porque tendremos que desarrollar más el tema de Milán. Y que haya alguna cosita por el medio, ¿no? De Dusko, de Milán, de... Hay que hablar de muchas cosas, Carlos. Sí, hay que hablar de muchas cosas. Así que, nada, chicos. Dejamos por aquí el vídeo. Un abrazo enorme. Y nos vemos muy pronto.